Música Seguimos con más aquí en la edición central de UPAO Noticias y ahora ya estamos también acompañados con Elvio Holguín Buenas noches Melisa Buenas noches Ya estamos dando inicio a la sesión de la primera reunión que ella revisa la invitada a Karen Fidia y es abogada, especialista en Derecho Contrativo y Protección Así es, pertenece al estudio Paredes y Fournier asociados, abogados ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias Buenas noches, gracias por la invitación Vamos a conversar ahora acerca del libro de reclamaciones, hay muchas personas que quizá lo han escuchado en su vida pero no saben conscientemente de qué se trata ¿Qué es un libro de reclamaciones? El libro de reclamaciones es el mecanismo que ha implementado el Estado para para que los consumidores y los usuarios de productos y servicios puedan registrar en él sus reclamos y también sus quejas ante la disconformidad o la insatisfacción por la prestación de un proveedor ¿Y qué tipo de reclamaciones? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y cuál es el procedimiento? Te entiendo, a ver, te explico Uno puede, por ejemplo, reclamar sobre la calidad o la idoneidad con la que se presta un servicio o con la que se brinda un producto también Si, por ejemplo, no se cumplen con las características que se han ofertado al publicitarlo Entonces, ante ello, el consumidor se siente afectado y puede reclamar El Estado le ha habilitado una vía para que presente su reclamo o también presente una queja Las quejas, por ejemplo, se presentan cuando hay una insatisfacción en relación a la prestación que da el proveedor pero que no está relacionada directamente con el giro del negocio Por ejemplo, en el caso de la universidad Los estudiantes pueden presentar un reclamo cuando pueden acreditar que no hay una calidad en la prestación del servicio educativo Tal vez los docentes no llegan a tiempo a clases o situaciones similares O en otra oportunidad también reciben una mala atención por parte del personal administrativo lo cual ya sería una queja No está directamente vinculado al giro de la universidad pero también se puede presentar la queja por este medio por la atención al usuario del servicio Así es Ahora, han habido modificaciones mediante un decreto supremo el 058-2017 Las modificaciones en sí están relacionadas en dos aspectos fundamentales Ha habido la incorporación del artículo 6A en el cual se dan unos parámetros para que el proveedor pueda proponer mecanismos de solución ¿Qué es lo que ha querido hacer el Estado con estos mecanismos? Lo que desea lograr es que se celebren acuerdos conciliatorios entre el proveedor y el consumidor de tal manera que cuando se registre un reclamo el consumidor pueda tener una propuesta de parte del proveedor para solucionar ese reclamo Es decir, yo consumidor presento registro mi reclamo en el libro de reclamaciones y luego de eso el proveedor puede contactarse conmigo para poner una solución y ya no se presenten más denuncias en el Indecopy ante la instancia administrativa Entonces, esto lo que hace es dar más lo que significa es simplificar administrativamente los procedimientos que se formalizan cuando los reclamos no son solucionados dentro del mercado Es decir, no hay una autocomposición de estos conflictos ¿Para qué negocios o establecimientos o instituciones están obligadas a mantener un libro de reclamaciones? ¿Desde una bodega pequeña o hay algunos estándares que cumplir para tener este libro de reclamaciones? Todos los establecimientos que tengan esto todos los establecimientos comerciales que tengan atención al usuario al consumidor están en la obligación de implementar su libro de reclamaciones Es decir, el minimarket de la esquina también debe tener un libro de reclamaciones Sí, todos los establecimientos que ofrezcan un producto que presten un servicio deben implementar su libro de reclamaciones Ahora, hay casos también de que quizá en algún centro comercial o algunos lugares grandes que sí lo tienen a la vista inclusive ese libro de reclamaciones o no uno les pide y no te lo quieren dar o te ponen un montón de excusas ¿Qué sucede en esos casos? Eso es muy interesante porque cuando se implementa el libro de reclamaciones que se convierte en exigible desde hace unos 6 años también se dispone la obligación no solamente de que el proveedor tenga el libro de reclamaciones en su establecimiento comercial sino que también lo mantenga en un lugar visible con un con un cartel que indique que el libro de reclamaciones se encuentra allí y la negativa a la entrega del libro de reclamaciones así como el hecho de que no se encuentra este libro de reclamaciones con un con un anuncio visible configura una infracción esta infracción puede ser denunciada porque la obligación se encuentra regulada dentro del código de protección y de defensa al consumidor es por ello que el proveedor debe estar muy atento a que el incumplimiento de estas normas el solo hecho de negar el libro de reclamaciones constituye una infracción que está considerada en el artículo 151 del código ¿y eso ante quién reclamamos? ¿ante Indecopi? ¿o quién nos puede avalar en ese aspecto? están previstas dos formas de que podamos acudir a la instancia administrativa porque si no te quieren entregar el libro no puedes registrar tu reclamo en el libro entonces puedes acudir a la instancia administrativa mediante el servicio de atención al ciudadano del Indecopi este es un servicio gratuito la gente no va a gastar nada y se va a suscribir un acuerdo conciliatorio el cual ya es una solución definitiva para este reclamo o también esto se puede acudir mediante un procedimiento sumarísimo tengo entendido como estaba repitiendo todos los establecimientos deben tener su libro de reclamaciones ¿qué es lo que pasa les pasa a esos establecimientos que no tienen el libro de reclamaciones? ¿qué es lo que sucede con esos establecimientos? supongamos que yo quiero poner mi queja mi reclamo pero me doy cuenta de que esa tienda no tiene el libro de reclamaciones ¿qué es lo que pasa con ese establecimiento que prestas el servicio? como te comentaba lo que podemos hacer es denunciar lo que tienes que hacer igualmente en Indecopy si se denuncia se tramita como una denuncia lo cual constituye una infracción que ya está tipificada en el código es una infracción de una obligación atenta contra las normas de protección al consumidor porque justamente este libro de reclamaciones su finalidad es solucionar en primera instancia o acercar a proveedor y consumidor para que puedan solucionar su controversia de manera más rápida y no se ocasione un perjuicio en la demora para el beneficio del consumidor ¿no? ahora este muchas personas dirán bueno ya yo hago mi reclamo escribo ahí en mi libro de reclamaciones pero ¿cuándo va a llegar Indecopy a revisarlo? ¿cada qué tiempo se hacen esas inspecciones o cómo es el procedimiento? bueno actualmente reconociendo que hay una carga administrativa muy alta ya no se no se envían los reclamos bueno la tercera hoja del libro de reclamaciones era la que iba directamente a Indecopy ¿no? pero si nos damos cuenta enviar este este tipo de reclamos porque se registran todo tipo de reclamos desde que hay un cabello en la comida hasta que el mozo te puso mal el plato y bueno similares o el maltrato ¿no? del personal así es o que te te emiten la bueno la factura con un monto un poco alto ¿no? cosas importantes ya también ¿no? entonces todo eso no es posible que sea también canalizado a Indecopy porque sería sobrecargar a la institución ahora cada vez que la institución lo requiere se proporciona esa tercera hoja ¿no? pero no es no hay una obligación de siempre poner en conocimiento ahora la otra modificación que también quería comentar era la del artículo 13 este artículo si se ha modificado no se ha incorporado solamente se ha modificado atendiendo a que pudiendo tener este acuerdo conciliatorio ahora porque esta es la novedad ¿no? el ya no solamente el consumidor va a registrar su reclamo sino también el proveedor puede realizar una propuesta de solución entonces si el proveedor incumple este acuerdo conciliatorio es susceptible de ser sancionado también entonces esto es bastante novedoso es interesante pero también puede ser mejorado ¿no? en el tiempo porque si nos damos cuenta el libro de reclamaciones la finalidad que ha tenido ha sido de dar una solución más rápida a los conflictos sin embargo se está creando un procedimiento paralelo ¿no? que dura 30 días claro un tiempo determinado en el cual se desarrolla que es 30 días ¿no? sí ese es el periodo para que se califique justamente de ese periodo es del cual ya se desea prescindir ¿no? poniéndole una propuesta al consumidor para que él pueda aceptarla ¿qué pasaría si en ese lapso de tiempo que son los 30 días no se resuelve el problema? es más ni siquiera se atiende el problema ¿qué es lo que pasaría? ¿qué sanción le caería a la empresa o qué es el procedimiento que llevaría? a ver el proveedor tiene los 30 días para que pueda absolver entonces llegado este el culminar el plazo lo que hacen los proveedores principalmente es dar como no al lugar como improcedente el reclamo entonces si esto sucede nuevamente el consumidor puede denunciar por eso es que muchos consumidores optan si valoran como muy afectado su derecho optan de frente por denunciar ¿no? y como la norma tampoco prohíbe a que la denuncia sea esté condicionada a la presentación de la queja o del reclamo entonces el consumidor en cualquier momento puede prescindir del uso del libro de reclamaciones y presentar su denuncia directamente nada se lo impide el tiempo nos ha quedado corto muchísimas gracias por haber estado con nosotros ¿cómo pueden contactarse contigo? bueno pueden ubicarnos en la Merced calle Santa Lucía Manzana R13 ahí está el estudio Paredes y Furnier Ahogados o llamarnos al teléfono 941-147048 que los atenderemos gustosos muy bien muchísimas gracias gracias nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero regresamos con más noticias con más noticias ну la y no no ¡Gracias!